Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien Bueno, lo que os traigo hoy es un vídeo de... ¡Charachara! Productos terminados Que ya... ¡Uy! La bolsa Ah no, creía que estaba rota, no Está ya reventada, pero rota, rota todavía no Bueno, pues una bolsa que está hasta los topes Y me he traído un par de productillos que todavía tengo en la ducha Pero como están ya para rematar, digo, si no los meto aquí Pierdo el salto, pierdo el salto Bueno, productos que estoy ya por rematar esta semanilla El champú este de Iverrocher Es que este champú se va gastando así prontito Porque entre que no es muy grande y lo utilizamos Mi madre y yo, bueno, tiene 300ml Pero ya sabéis, pues entre dos personas Pues se va gastando rapidillo Entonces digo, lo enseño ya Y nada, tengo otro de repuesto, así que es el siguiente que vamos a utilizar Y es verdad que da bastante brillo Este de Iverrocher, como digo, que tiene caléndula Y... Y lo que promete es darte brillo No tiene silicona, está muy bien Este concretamente además no lo compré ni en la web Ni en tienda, este es que lo regalaba una revista Y me compré un par de ellas Y está muy bien Además de que te deja mucho brillo Es un champú como para uso así frecuente Porque no te deja el pelo muy reseco Y sabéis que no es como de tratamiento Es como un champú así típico neutro Que lo puedes utilizar bastante a menudo Noto que el color lo protege un poquito Porque al no ser de estos muy... Que te chirrían al revés Te deja el pelo un poquito suave Sin dejártelo pesado Está en ese punto medio que yo creo que va bastante bien un poco En general para todos los tipos de cabello Sí que te lo deja bastante brillante Y como digo no te chirría el pelo Aún así yo me pongo un poquito de acondicionador o mascarilla de medios a puntas Porque tengo el pelo muy fino y se me enreda de mirarlo Pero que está un champú bastante bien O sea normal Está muy bien Además huele estupendamente Es espumosito No tiene silicona No sé si lo he dicho Ay es que huele súper bien Pues nada después de este Sacaré el mismo Porque tengo otro de repuesto Pero como está ya a punto de terminarse Pues eso Está bastante bien Y esto es que yo creo que ya Un par de duchas yo creo La espuma de ducha de Rituals Concretamente esta es la gama de Leche de arroz y cherry blossom Flor de cerezo Pues esta espuma de ducha aquí está Muy bien Como toda la espuma de ducha de Rituals Ya os he dicho en algún que otro vídeo Que yo prefiero la gama roja La gama que es como si Rojo, fucsia, así fuerte Pero vamos que este no se queda atrás Yo creo que ningún producto de Rituals Decimos Que mal huele No, no, no Huele estupendo Este de hecho un poquito más fresco Lo prefiero para esta época Y el que es un poquito más mi favorito El rojo Es mucho más dulce Entonces ese lo terminé Cuando todavía hacía fresquito Y agradezco este Porque es un poco Es dulce pero Por esto de que tiene cherry blossom Es como más floral No sé, me gusta, me gusta Y nada Es que esto lo voy a rematar ya Un par de duchas más Y listo Bueno, cositas que sí tenía por aquí Ya por la bolsa Vamos sacando Vamos sacando Bueno, esto yo creo que sale Casi siempre Las típicas toallitas húmedas De Mercadona Me gusta mucho tenerlas a la mano Porque lo utilizo para todo Para a veces Para la cara Así un poco para lo gordo Para eliminarme swatches Para, no sé, para todo ¿Vale? Estas toallitas de bebé Están súper bien Y son muy muy baratitas Por aquí sale un agua de rosas Que además este agua de rosas Me lo mandó mi marido de Barcelona Este agua de rosas Me ha gustado muchísimo Viene además ya con su spray Y todo Y está muy bien Nada, el típico agua de rosas Que yo he utilizado Como bruma Sí, como tónico Para después de lavarme la cara Antes de maquillarme Incluso una vez que estaba maquillada Lo único que justo este botecito El spray Sí que es verdad que salía muy Entonces igual No lo utilizaba siempre Cuando estaba maquillada Pero sin maquillar Me gustaba mucho Porque yo digo Echaba bastante productito Y te, no sé Te refrescaba un montón la piel El agua de rosas Pues tiene unas propiedades buenísimas Concretamente Esta era la marca Pero bueno Agua de rosas O tónico al agua de rosas Podemos encontrar ya En muchísimos sitios Creo que este me dijo Mari Que era de una arboristería Que de cerca de su casa Por allí por Barcelona Creo Si no me equivoco Y es de aquí Hidratante y refrescante Totalmente Muy bien Además veo por aquí Que dice Indicado para todo tipo de piel Y sin alcohol Sí, yo nunca noté Que me escocían Y nada de eso Así que súper súper bien Y esos botecillos Están muy bien Aunque ese como digo Echaba como muy fuerte Pero está bastante bien Para algo lo utilizaré Este botecito de aquí Que es una colonia De H&M Pero aquí dentro No había una colonia de H&M Había un limpiador de brochas Que también me lo mandó Mari De Barcelona Un limpiador de brochas De estos como instantáneos De estos que son al alcohol Que tienen mucha base de alcohol Y así para un apuro Para... Está bastante bien Sobre todo Yo esto no lo utilizo Para los limpiadores Estos de brochas líquidos Instantáneos No lo utilizo Para las brochas de cara Pero para la del ojo Si hemos utilizado por ejemplo Una sombra así muy intensa Un eyeliner fluido Pues entonces Es así Cojo una toallita de estas Por ejemplo También la tengo para eso He hecho unos cuantos flus flus Y remuevo así la brocha Y por lo menos Pues te ahorras un poquillo Le quitas así lo más gordo Te sirve para un par de usos más Y ya después Lo lavas por supuesto Más en profundidad Con agua y jabón ¿No? Pero para un apurillo de esto Está bastante bien Lo metí en este bote Porque el bote original Como que se rompió Como que no iba esto Entonces lo metí aquí Pero bueno Así Pues ya lo he terminado ¿Vale? Más cositas Mascarillas Tenemos por aquí Esta que justo la utilicé ayer Y esta de aquí da bomb Bueno Las dos son mascarillas Tipo careta Esta es de Mercadona Yo ya probé otra versión Que tuvieron ellos Como negra La mascarilla era negra Era así desintoxicante Y todo Y esta es del mismo estilo Desintoxicante Porque Lo que hace es que Te limpia muy bien la piel Con esta espuma que trae Es una mascarilla De estas tipo papel Te la pone Que sale como súper babosa Súper resbalosa Te la pone Y es muy rápida A los de 5 a 10 minutos Dice que actúa Y efectivamente A partir de los 5 minutos Así Empieza eso a burbujear A burbujear Y se te pone la cara Así como súper hinchada De burbuja Salen burbujas por arriba Pero también por abajo Porque tú notas Que te hace cosquillita ¿No? Esa burbuja Y nada A los 10 minutos Que ya tienes la cara Que parece una luna llena Te la retiras Y con la misma espumita Que queda en la mascarilla Yo me lavo la cara bien Y ya me la aclaro Es una espuma Como muy cremosa No es una mascarilla Que te haga nada milagroso Más que lavarte la piel Pero está muy bien Por si tenemos algún día La piel bueno Pues un poquito grasa O queremos hacer una limpieza Profunda Pero sin tener que pasar A lo mejor por otras mascarillas Un poquito más tardadas Es como una mascarilla Rapidita Limpiadora Está muy bien Y es un poquito más exhaustivo Que si nos damos Con un gel facial Y ya está Porque esta espuma Es como mucho más densa No os he explicado Incluso cuesta un poquito Aclararla Porque es una espuma Densa Bueno al final Es que es una mascarilla Y está muy graciosa Te deja la piel muy fresquita Nada Después te pones tu tónico Tu cremita O tu gel de aloe ver Y es que se te queda la piel Para el veranito Libre de grasa Libre de impureza Y oye Es un gustito Porque huele como a esta Concretamente Es que era de pomelo Y de Siempre se me olvida La otra fruta Era de Pomelo Y frambuesa Sí De pomelo Y frambuesa Y huele súper bien Vamos Me encanta Y esta de aquí Dabon También me ha súper gustado Mucho Es un poquito Lo contrario de la otra En la de Mercadona Es limpiadora Por esta espuma Que os digo Como que te lava la piel Y esta de aquí Tenía aceite de argán Como si fuera un serum Con aceite de argán Y está súper bien Esta mascarilla Súper gustosa De esto que te lavas la piel O antes te pones una mascarilla De arcilla O de estas que tú dices Después vale Me he súper limpiado Y ahora quiero una súper Humectación Pues esta mascarilla de aquí Está súper bien Olía súper bien Te dejaba la piel De verdad Yo notaba Porque hay otras mascarillas De estas tipo hidratantes De papel Como que te deja la piel Un poquito pegajosilla Pero esta no Esta yo notaba Como cuando te pones aceite Cuando te pones un poquito De aceite de argán Y eso Pues lo mismo Pero en efecto mascarilla O sea Me hace pensar Que de verdad Tiene bastante dosis De buena dosis De aceite de argán Porque te dejaba la piel Muy suave Aceitosita Pero en el buen sentido Para una buena hidratación Esta sirve que dejarla De 15 a 20 minutos Y nada Pues muy bien A mí es que este tipo De mascarilla Me gusta mucho Porque además Después no me la aclaro Ni nada La loción que queda Hay que dejársela Entonces me parece muy práctica Te la pones Te relajas 15 a 20 minutos Te la retiras Te masajeas el resto Y andando La verdad que súper súper bien ¿Qué más aparece por aquí? Ah mira El champú de Cloran Y si no me equivoco Por aquí tiene que aparecer también Su acondicionador No sé si estará por ahí No lo veo Pero debería en teoría Bueno es que creo que lo terminé antes Puede ser Bueno el champú de Cloran Y su acondicionador También lo terminé Este champú creo que ya Es que yo creo que ya he hablado De este champú Pero creo que en algún vídeo De favorito o así Mientras lo estaba utilizando Y es un champú Que está muy muy bien Pero es lo que os comenté Cuando he hablado de él En otras ocasiones Yo no me lo compraría Porque es caro Cloran es una marca de farmacia Y yo Que sé Para lo a menudo Que me lavo el pelo y todo Pues con un champú Un poquito más sencillo Me sirve Pero me lo paso mi hermana Y una marca buena Pues no le iba a decir que no Digo ¿Tú no lo quieres? Pues me lo da a mí Que yo lo pruebo Y está muy muy bien Pero como para repetir Pues no Al final es un champú Bueno que sí Te dejaba el pelo Bastante como voluminoso Después de utilizarlo También creo que Cuidaba bastante el tinte Porque tampoco es de los Que te chirriaban el pelo O sea creo que es un champú Bastante neutro también Que se puede adaptar A todo tipo de cabello Aquí lo que te promete Es grosor y vitalidad Pues sí No a la larga Pero conforme lo estás utilizando Después te lo secabas Un poquito y tal Y sí Parecía que el pelo Cogía un poquito más de cuerpo No sé exactamente lo que cuesta Pero sé que es una marca De cuidado capilar De farmacia y eso Y traía 400ml Y el acondicionador Me gustaba también un montón De la misma gama De aceite de oliva Me gustaba también un montón Pero porque yo tengo El pelo finito Muchos me dijiste En algunos comentarios Que se os quedaba corto Y precisamente yo Destacaba eso positivo De ese acondicionador Porque parecía Yo que sé Casi que no te hubieras Aplicado nada Pero para un pelo graso En algún sentido Lo justo para desenredártelo Pero después no parecía Que te habías puesto nada Entonces eso Imagino que en un pelo Grueso, rizado Mucha cantidad Pues si os quede corto Pero si lo tenéis finito Y liso como yo Y sois de utilizar Marca de farmacia Por supuesto Pues sí Está bastante bien Pero bueno Yo lo he terminado Salen por aquí Un par de extractos naturales Que tenía hace bastante tiempo Y en algún Do it yourself Que os subí al canal Pues enseñé Que los termine Esto yo se lo estaba añadiendo A tónicos Sí, a tónicos Así un poquito Light Yo le añadía A estos extractos Y se hacía un tónico Mucho más enriquecido Esto de aquí Es extracto de rosa Y con esto Te puede hacer Tu propio tónico De agua de rosa Y este era de caléndula Y ya os digo Lo he estado añadiendo A tónicos También lo podéis añadir A la agua destilada Incluso lo podéis añadir También lo he añadido A agua micelar Para que tenga Como un poquito más De tratamiento A la vez que te elimina El maquillaje Son unos extractos naturales Que compré hace mucho tiempo En la web Gran Velada No sé si lo veis ahí Ahí abajo lo pone En la web Gran Velada Y ya es que los tenía que gastar Porque estaban ya A punto a punto de expirar Y digo Los tengo que ir gastando La verdad es que están Bastante bien Son hidrosolubles Entonces para añadirlo En productos fluidos O sea en productos líquidos Tipo acuosos Están muy muy bien Porque Como se dice Mejoramos la fórmula Del producto Que ya tenemos Como que le aportamos Un añadido Súper súper bueno Para la piel Vale más cositas Ay esto me da mucha pena Todavía me queda En el dispensador Un poquito Pero ya está a punto De terminarse Pero no me importa Porque tengo otro de repuesto El famoso soft pink El gel de ducha Soft pink De abón Me encanta Ya lo he dicho Cada vez que compro Geles de esta marca Aunque pruebe otro aroma Pero uno de estos Tiene que caer Este aroma Es el de mi infancia Me encanta Porque mi madre Vendía abón Vendía abón Y después ya compraba También abón Entonces De pequeña Pues siempre teníamos Estos geles En la bañera Y yo cada vez que puedo Ahora pues lo compro Me gusta muchísimo Es un gel Que cunde mucho Porque con muy poco Hace mucha espuma Huele delicioso Te deja la piel normal Pero bueno El momento Aromaterapia Es buenísimo Y no solo para la ducha Y no solo para la ducha Sino que yo también Con esto relleno El cacharrito Del jabón de mano Y entonces Cada vez que me lavo Las manos Es como Es que ahora Que hay que lavárselas Tanto Aunque siempre hay que Lavárselas No por esto del virus En realidad Siempre hay que Lavárselas Pero bueno Es verdad que parece Que hemos cogido Más constancia De 80.000 veces al día A raíz de esto Por desgracia Pero bueno Por desgracia No es lavarse las manos Sino el virus En fin Que me lío Que ya que Hay que lavarse mucho las manos Yo digo Pues por favor Un gel Que me sea gustoso De utilizar Que a mí me den ganas Entonces yo echo este Y nada Me lavo las manos De hecho todavía Me queda en el dispensador de manos Y es como Ay que rico Seguimos Seguimos Uff Amor odio Amor odio Más odio que amor Creo yo No sé Me daban como rachas Con este producto Lo gasté en dos veces Es la mascarilla Esta con color Bueno El tinte semipermanente De la marca Crazy Color Concretamente Este es el tono Burdeos Número 51 Os hice una reseña De él exclusivamente Por si os interesa Este tipo de Tinte semipermanente A ver si me acuerdo Y os dejo El vídeo En la caja de info Y si se me olvidara Mi canal Siempre os comento Que está Organizado por Lista de reproducción ¿No? Pelos Bases de maquillaje Reseñas Compras Y esto pues Tiene que estar En el apartado De pelo Por supuesto Bueno Por si se me olvidara ¿No? Dejarlo aquí abajo Es un producto Que tiene sus pros Y sus contras Pero muy marcado Por eso tengo Un claro Una clara relación De amor-odio Con este producto Amor Porque Deja un tono Muy bonito Como un burdeo Un rojo vino Que se ha llevado Tanto este otoño Y eso Un rojo vino Muy chulo Muy brillante Dura un montón Te coge súper bien Esto coge No en pelo No en pelo oscuro ¿Vale? Esto coge Si tienes ya el pelo teñido De un color similar El pelo tiene que estar Un poquito poroso Para que esto se agarre mejor O decolorado ¿No? Directamente Pero yo como tenía Debajo ya un rojito Pues me agarro súper bien Lo bueno eso Que dura mucho Muy brillante y tal Pero es que Es súper súper escandaloso Y me diréis Sí, como todas las mascarillas De esta roja De esta semipermanente Pero yo he probado otras Que no lo han sido tanto Estas que era prácticamente Ducharte y limpiar Inmediatamente El plato ducha Porque Los bordecitos Y todo Es que se quedaba súper rojo Me daba un poco de angustia Pero bueno Por lo que cuesta Bien Creo que rondaba Cuatro y pico En primor Y nada Y si os gusta Este tipo de colores Y no queréis Tinte, tinte Porque esto no estropea el pelo ¿Vale? Estos son como Mascarillas con mucho, mucho color Entonces bueno Si os gusta y tal Pues muy recomendada Porque dura un montón Ahora Escandaloso Tela Tela, tela, tela Vale Más cosas Aquí salen un montón de muestras ¿Esto qué es? Ah bueno Esto me ha encantado De esto tiene que haber además Alguna que otra muestra más Efectivamente Esto me vino En algún pedido de maquillalia Esto son muestras De un exfoliante De cuero cabelludo De la marca Naturas Ibérica Naturas Ibérica Es una marca que yo conozco Hace año, año Creo que casi Que cuando empezó esto Del YouTube Del maquillaje La cosmética Yo ya veía vídeos De esta marca Y ahora es cuando Al final Al final Las páginas Y eso Que son de aquí Que son más famosas Al final Es la que a veces Marca Muchas veces la moda Porque claro Cuando son marcas Que se consiguen fuera Y tal Pues aquí como que No le hacemos tanto caso Y era lo que pasaba Hace años Ahora ya le ha traído Maquillaje Y es como que Ahora se empieza A descubrir esta marca Pero esta marca Ya la conocía yo Hace un montón de tiempo Aunque nunca he comprado Nada Siempre hay una marca Que he ido probando Por muestras Pero este me ha encantado Este Esto es un Un exfoliante De cuero cabelludo Contiene extractos naturales Y tiene como Unas Unas bolitas Que parecen como De hueso albarico Que no sé exactamente Que es Tiene que ser El huesecito Porque esta marca Es orgánica Y todo Todo es natural Huele súper bien Es como si fuera La base de un shampoo Porque hace espuma Y todo Y metido en ese shampoo Transparente Tiene como una Una bolita Una Una partícula Esfoliante Te lo pones Por todo el cuero cabelludo Te deja el pelo Eso sí que te deja el pelo Chirriante de limpio Te chirría Pero te lo deja Súper limpio Súper fresco Y muy muy brillante Solo se aplica En el cuero cabelludo De hecho dice que una vez Lo aclara Después ya te pongas Tu shampoo normal Y así lo hice yo Primero eso Y después mi shampoo El shampoo que te pones después Hace espuma Con muy muy poquito Porque esto ya te ha lavado el pelo Te ha lavado el cuero cabelludo Ya te ha eliminado toda la grasa Entonces el shampoo que tú pongas Poquito que pongas Te espuma 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 Está súper bien Y ya os digo Está muy bien Porque no sé cuánto valdrá El formato original Pero de todas formas Esto hay que utilizarlo Yo que sé Un par de veces al mes Creo yo que es suficiente Para retirar Sobre todo No sé Yo por ejemplo Que tengo el pelo Muy liso A poco se me ensucia El cuero cabelludo Creo que de vez en cuando Es bueno como retirar Todos los restos A lo mejor de silicona De espuma que nos ponemos De serum De tal Y está súper súper bien La verdad que sí Más cositas Bueno Esto es una de las banditas De estas de Mercadona Que tengo por ahí más Porque en el mismo paquete Vienen unas cuantas Y nada Por deciros que he gastado Otra Esta es muy 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 bien Siempre os comento lo mismo A mí me gusta mucho más La mascarilla esta de Pilates La blanca Porque al ser mascarilla No se veo que se me adapta mejor Y todo Pero a falta de esa mascarilla Me encanta tener a mano Las bandas estas de Mercadona Las bandas de puntos negros Que creo que no es la marca Mercadona Pero la venden allí Es la marca San Doctor Y está súper bien O sea Para ser una bandita y tal Es que te quita mogollón 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 Todavía me he quedado un par de ellas Las pienso gastar con todo el gusto Porque te deja la nariz Pelas 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 Esta muestrita de Iberrocher Es una base de maquillaje mate Concretamente yo la tenía en el tono Beige Y se me adaptaba bastante bien Puede que un poquito claro Pero se me adaptaba bastante bien Vale Continúo Que habían tocado el porterillo de casa Y ya me he distraído un poco Bueno Que me iba diciendo Es la base de maquillaje Super matte Cero de faux Cero de faux Es que yo francés ya Regulinchi Yo no me acuerdo Bueno La base de maquillaje mate Que tenía Iberrocher Que viene así como en un formato tubo La verdad es que es muy bien Es una base de maquillaje mate Sí que dura bastante bien Me dio para un par de veces la muestra Y sí que pude comprobar bien Cómo actúa en mi piel La duración y tal Y es una base de maquillaje mate Pero no es resecante Y además no es de alta cobertura No tiene una cobertura así excesiva Que tú digas La típica mate Muy densa Muy No La verdad es que está bastante bien En cuanto a cobertura Yo creo que es una base Bastante buena para verano Porque la cobertura no es pesada La textura tampoco Y sí que te controla bastante bien los brillos Porque de hecho te la pones Y no Es como si fuera un mousse Pero un mousse muy ligerito La verdad es que está bastante bien Me vino de muestra en algún pedido Y la verdad es que muy bien Vale más mascarilla Estas de aquí Que son de un pack de Amazon Que me envió Mari Siempre voy mencionando a Mari Pero es que utilizo mucho las cosas Que me envía Y ya lo sabéis Y estas mascarillas todavía Me quedan unas cuantas Y mirad que yo utilizo Pues una a la semana Y desde que me las mandó Las estoy utilizando un montón Y es que todavía me quedan Es que venía un mogollón de mascarillas La última que utilicé Era la de miel Me imagino que porque necesitaba yo Bastante me notaría la piel Así un poquito seca Y muy bien Pues esta mascarilla Pues estupenda Como estaba diciendo antes Fáciles de utilizar Prácticas En fin Vale Esto también fue como una muestra Que me vino en un pedido de maquillalia Es un shampoo ultra fortificante De la marca Argani Care Y eso de Argani Pues me imagino yo Que es lo que El principio activo más importante Más fuerte que tiene Es el aceite de Argani Este shampoo me gustó muchísimo No es un shampoo que yo Recomendara para uso frecuente Para un pelo graso Porque creo que te deja el pelo muy suave Pero para de esto Una vez a la semana Que tú dices Bueno Prefiero hidratación No tanto limpiar O sea que me limpie Pero aunque no sea tan en profundidad Pero algo que me deje el pelo Un poquito más sedoso Más brillante Entonces creo que es un shampoo Al revés Para pelo un poquito más seco De uso frecuente Y para pelos que son un poquito más grasos Para de vez en cuando Pero deja un brillo impresionante Aunque no te durara después Mucho mucho limpio Pero el rato que tenía así el pelo No sé Te lo dejaba muy bonito Muy brillante Y sí que me ha gustado La verdad Es este de aquí No sé si os suena Pero me dio para bastantes veces Porque esto era una muestra De 18 mililitros A mí esto me ha cundido un montón Esto es una crema También es una muestra Es que he estado gastando muchas muestras Una muestrita de una crema corporal De Natura Siberica también De Maquillalia Esto era una crema corporal De Blueberry Y la verdad es que Muy bien Lo único que Para ser corporal Se me quedó corta Porque hombre Traía muy poquito Pero bueno Me dio para las piernas Por lo menos Y lo que más me gustó O sea la textura me gustó Porque era como muy fundente Nada pesada Se absorbía bastante bien Pero era el olor Era un olor como a natural O sea de verdad Los productos de Natura Siberica El olor es impresionante Genial 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 Vale Más cositas Cremitas de Isar De esta gama De esta marca Os hice ya una reseña hace tiempo Por el canal la tenéis Tienen toda una gama completa De ser un crema contorno O sea está súper bien Indicado para varios tipos de pieles Esta concretamente Era la crema regeneradora Que tenía que aviar Y estas cremitas van muy muy bien Ahí ya os digo Como mucha gama De muchas texturas diferentes Por si tenéis la piel Un poquito más mixta Un poquito más seca Lo mismo A ver si me acuerdo En la caja de info Os dejo esto Las reseñas de estos productos Y está súper bien Además los envases Me parecen súper higiénicos No sé Son ideales No me entretengo Porque hice ya vídeo en el canal Vale Más productos de estos caseros De gran velada Bueno pues Estas mantecas de mango Por aquí las tenemos Lo mismo Las terminé en un do it yourself Que os hice una cremita corporal Que por cierto Eso lo hice por el día de la madre Y se la regalé a mi madre Y le encantó La usa un montón Para los pies Todas las noches Tiene los pies sequitos Y dice Ay me encanta Se lo pone toda la noche Por las piernas Por los pies Y dice que le encanta O sea que Fue un do it yourself Un regalito para la mamá Y le gusta muchísimo Nada Tenía que terminar ya Estas mantecas de mango Que son muy hidratantes Y todo Y la tenía que utilizar Porque si no Es que ya os digo Si va a pasar la fecha Y no puede ser Y le encanta Le encanta el olor Como le deja la piel Estupendo Más aguas de rosa Estos son de abón Son unos tónicos Más bien Con bastante agua de rosa Pues lo mismo Esto yo recuerdo Que lo eché En un bote Y le puse Extracto de rosa Lo que os estaba comentando antes Entonces como que Puse un poquito más Con más tratamiento El tónico este Le eché El extracto de agua de rosa De rosa Vamos Y lo hice mucho más completo Así que he estado terminando Muchas cositas Muchas cositas Vamos terminando Con otra mascarilla De estas La misma que esta de miel Que os he enseñado Pues esta era como De veneno de serpiente Esta lo que hacía Era reafirmar Bueno pues Yo lo que noto Con todas estas Es como hidratación No noto en sí Que una te deje tirante Que otra te deje No sé Yo noto en general Con toda hidratación Y me gustan Un montón ¿Qué más? ¿Qué más? Sale por aquí Otro de estos De cuero cabelludo Otro esfoliante De cuero cabelludo De Natura Siberica Ah esta mascarilla También está bastante bien No te hace nada especial Esta de aquí De Bella en Cosmetics Que me mandaron Un par de ellas Hace tiempo Es una mascarilla De estas negra Que tiene glitter Y yo creía al principio Que eran de estas Que después te las quitas Así ¿No? Pero no Son de las que te aclaras Y nada No es más que el placer Que en ese momento Tiene la piel muy fresquita Sí que te la deja limpia Porque tiene carbón ¿Vale? Por eso es negra Pero después tú no te notas Ni una limpieza profunda Ni nada Es más que nada El gustito De haber tenido un ratito Una mascarilla Y ya está Hombre si tiene algún granito Y eso el carbón Si es verdad que ayuda a secarlos Pero que no hace nada Extraordinario ¿No? Pero tiene purpurina y eso Y está muy chula La verdad que sí Y lo último Que me da toda la pena Del mundo Bueno Antes de esto Que me da toda la pena Os enseño Esto también estaba por ahí suelto El recambio que me traía La maquinilla preciosa La maquinilla está para el bigotillo Que también tenéis una reseña Exclusiva en el canal Bueno pues Ahora le he quitado yo El primer recambio que traía Y os digo la verdad Todavía cortaba Todavía cortaba muy bien Pero es que esto ya tenía Como un año Os lo prometo Me ha durado un año Más me podría haber durado Pero es que yo veía ya Que estaba como incluso un poco Se estaba empezando a oxidar Y digo por muy bien que corte Ya no Y además compré recambios en Amazon Que le van súper bien Y digo pues esta ya la desecho Pero está muy muy bien La verdad es que esa maquinilla Es impresionante Me la he pasado antes Hace un ratito Y es que en un momento Te libras del bigotillo Sin dolor, sin nada Y están listas Ya os digo en 30 segundos Así que ya terminé El primer recambio El que traía la propia máquina Y esto que me da Toda la pena del mundo Voy a llorar Estas máscaras de pestañas Han sido mis favoritas Desde que las he probado Hasta que las he terminado Las he alargado La vida Todo lo que he podido Pero ya no Se trata de la Volumizing De Winnie Perdón La Volumizing De Winnie Está súper bien Tiene como dos pasos El cepillito más gordito Como que coge más productos Y el paso de arriba Escurre mucho más el gupillón Y te las deja Por un poquito más naturales ¿No? A mí la verdad es que me gustaba El paso de abajo El que dejaba más Más pegotillo Pero es verdad que por última Que ya estaba un poquito seca Sí o sí tenía que utilizar Primero uno y después otro Para que me las separara Bueno, me da mucha pena Pero no es mayor el drama Porque tengo otra reposición Porque me encanta Yo sabía que quería otra Cuando se me terminara Y pronto a ver si termino Otras cuantillas que tengo abiertas Y pronto la estreno Y de esta de aquí No tengo repuesto No tengo Esta de Belain Cosmetics Me encanta Es la Volume Celebrities Esta de aquí La he utilizado en muchísimos looks Ha salido en muchos favoritos En muchos recomendados Me encanta esta máscara de pestañas Y no caigo de momento Porque tiene que ser En una web específica Que es Nerta Natura Que tiene un montón De productos de la marca Y a ver si me hago Una wish list Y ya me he hecho Algunas cosillas más Y ya me he hecho Un par de estas Pero ahora mismo Solo, solo, solo Por la máscara de pestañas Pues me voy a esperar Un poquito a querer Alguna cosa más Pero está súper bien O sea, es un gupillón De silicona Así como Rollo, así como Un poco reloj de arena Más gordito Más flaco y más gordito Y está súper bien De verdad Que no No sé qué tiene Porque es de silicona Como otros Pero no sé Es flexible Es finito Sirve lo mismo Para la de arriba Que para la de abajo Yo qué sé A mí me ha encantado Y la he dejado Las dos secas Seca, seca, seca Así que nada Como seca está esta bolsa Ya está todo, todo listo Nada Espero que os haya servido Este vídeo Estos vídeos están muy bien Porque son como muchas reseñas En una sola vez Y además Reseñas ya con buen conocimiento Porque es un producto Que están terminados Que al final es cuando Mejor podemos dar la reseña A mí Son vídeos que me encanta ver Me encanta hacer Y además porque sé que os gustan mucho Así que lo dicho Que espero que os haya gustado Servido, entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!